El propósito realmente es que la ciudadanía tiene que prepararse. Decía Simón Rodríguez, el precursor o preparador de Simón Bolívar, que el que no sabe, cualquiera lo engaña, el que no tiene, cualquiera lo compra. Y nosotros tratamos de hacer eso, de que la gente aprenda. Y con lo que están aprendiendo, esto es una carrera de emprendimiento, con una certificación del SECAP y también una certificación del Ministerio de Trabajo y de algunas instituciones y organizaciones que nos están apoyando en los convenios que tenemos. Entonces van a tener con una carrera de emprendimiento cómo defenderse con la cuestión económica. Hablamos de que la salud es lo principal de una ciudadanía, de un pueblo, y es lo que tiene que primero gobernarse en una ciudad o en una provincia con la salud para que haya un cambio real. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Si ustedes ven aquí a nuestra espalda, tenemos casi 200 estudiantes aquí en Puerto López. Es una buena acogida. Creo yo que para Puerto López van a tener una ciudad saludable hasta el momento. Y no solamente es el único curso que tenemos, vamos a tener cursos para la parte turística, para la parte de electricidad, de mecánica. Tenemos 250 capacitaciones para dar, de las cuales todas son gratis. Esto es solamente una colaboración del movimiento, yo también, que hemos logrado este convenio con la SECAP. Y aspiramos que siga beneficiando a la ciudadanía, no solamente en Jipijapa. Tenemos 16 cantones de los 24 de la provincia, donde vamos poco a poco a estar llegando. Imagínense cómo tenemos este salón lleno. Yo creo que el mensaje es de que estamos preparándonos para sacar adelante una ciudad, una provincia, un país. Tienen la oportunidad en este momento todas las personas que no han podido prepararse, porque como les dije, este trabajo que estamos haciendo es justamente para las personas que no han tenido el tiempo, no han tenido la parte económica, porque todo esto tiene precios, tiene valores. Hoy tienen una beca y la tienen con nosotros. Aspiramos que esto se abra más, que la comunidad se entere por los mismos compañeros y que están preparándose aquí, porque así es que estamos llegando nosotros. Esto no es político, esto es un movimiento social, plurinacional, multietnico, donde todos son recibidos. Hoy el negro, el amarillo, el verde, el azul, son recibidos. El indio, el cholo, el montuvio, todos son recibidos aquí. El peruano, el venezolano, el colombiano, todos acceden a este proceso que tenemos. El objetivo no es negarle la educación a nadie ni la preparación. Como les dije, esto es porque preparando a alguien, preparamos a todo el país para sacar adelante. Aquí en Puerto López hay que explotarlo más. La explotación de Puerto López tiene que ser la turística. Y como les dije, primero tenemos que enseñarle a la gente a preparar su cuerpo, a preparar su salud, a cuidarse y a cuidar a la gente que los rodea. Y una vez que tenemos salud, ya podemos ir mejorando todo el resto del sistema. Aquí no sé cómo se maneja la cuestión municipal, qué les haga falta, pero ya tenemos la primera parte que es cómo hacer una medicina familiar, que se llama preventiva. Entonces, yo creo que el objetivo, como les dije a ustedes, Puerto López va a tener el futuro en el turismo, porque también tenemos cursos y capaciciones de turismo. Tenemos cursos para las cuestiones de la gente que se dedica aquí a la pesca, los motores fuera de bordo, que vamos a dar los talleres también para mantenimiento de motores fuera de bordo. Entonces, vamos a crear esas plazas que son necesarias para Puerto López. Todo esto es gratis. Solamente son colaboraciones que tenemos de los mismos miembros del movimiento y que no les va a costar... Créanme que primera vez en los 53 años que tiene el SECAD, primera vez creo que llega al territorio, que es lo que tratamos. Es más fácil mover un profesional que mover 30 o 40 estudiantes hacia Manta, que ya queda la central. Entonces, estamos haciendo lo contrario. Estamos viendo un profesional de cualquier sitio moviéndolo para acá a Puerto López. Eso es lo realmente necesario y en lo que nos hemos preparado todos, para que la ciudad se mantenga con todas las ganas de prepararse y que esto sea no solamente una expectativa, sino que sea la esperanza del cambio.